Buenos días, hermanitos. Gracias a Dios estamos aquí juntos otra vez. Ahora toca el capítulo 32 de Deuteronomio y Moisés después ya los 40 años ya están llegando a su término. El pueblo ya está visualizando llegar a la tierra prometida. Está a punto de llegar ahí. Dios le ha dicho a Moisés que él no va a pasar, él va a morir. Y Moisés, como tantos en los últimos momentos de su vida, ya tiene 120 años, escribe o habla sobre estas cosas. Y cuando alguien va a morir y llama a su familia para hablar con ellos antes de morir, tengan por seguro que lo que les va a decir es muy importante para él. Y es muy importante para los que escuchan. Dios es así, es lo que le ha hecho. El Señor Jesús, cuando yo estaba cerca de morir, después de la cena, tomó un lebrillo, una toalla y dijo, sin decir, presten atención, empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Eso es para que le prestaran atención. Lo importante, el apóstol Pablo, ya cuando va a estar listo para morir, también le da instrucciones a Timoteo, lo que tiene que hacer en este tiempo y fuera de tiempo que predique la palabra. Entonces, esas palabras que dice Moisés son importantes para que las escuchemos, para que se queden sentadas, porque es una especie de testamento. y nosotros no lo recibimos de esa manera cuando somos jóvenes. Yo creo que por eso Beto me pidió que yo diga esta parte, esta porción, porque muchos de nosotros estamos todavía involucrados totalmente en nuestra vida, buscando nuestras satisfacciones, nuestros gustos, nuestra seguridad, nuestro beneplácito, nuestra comodidad, la comodidad de nuestros seres queridos. Estamos buscando todas las cosas de la vida. Pero el que va a pasar a otro nivel no está pensando en eso, está pensando en el verdadero autor de nuestra vida, el verdadero creador que nos puede hacer todo lo que nos puede hacer. En el capítulo 31, Moisés les ha dicho que Jehová va a estar delante de ellos, que Jehová les va a dar la victoria, de victoria en victoria. Pero la victoria es para entrar a la tierra prometida. La victoria no es la tierra donde están en el desierto, pero la victoria es la tierra prometida. No teman ni se terroricen ante ellos, le dice en el versículo 6, entre el enemigo, porque el Señor tu Dios Jehová es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y entonces llama a Josué para hacerle las cosas. En fin, empieza la situación en el cántico de Moisés, en el versículo 32. Me interesa mucho que es un cántico, porque las cosas que ponemos ritmo en música, nos acordamos más de ellas, más fácilmente. Y por eso Dios habla de cánticos. También esos cánticos nos arrullan, son fáciles de escuchar. Principalmente si Dios está cantando. Moisés está escribiendo inspirado por Dios. En el versículo 24, capítulo 31, dice, Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión. Ahí dijo que se pusiera ahí junto al arca, para que la gente tuviera memoria. Pero esa ley era contraria a ellos, era una ley de maldición. Sin embargo, era una ley llena de gloria, porque era magnífica. Hay que prestar atención sobre ellas. Entonces el capítulo 32 empieza, presten atención, oh cielos, y déjenme hablar. Y oigan a la tierra las palabras del iguoso. El apóstol Pedro dijo lo mismo también al pueblo de Dios, el día de Pentecostés, cuando se inicia la iglesia, cuando empieza el proceso de salvación. Presten atención. Caiga, versículo 2, como la lluvia mi enseñanza, y destine como el rocío mi discurso, como llovista sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Entre, penetren en vosotros, que entre ustedes en su corazón, en tu mente. Ese es el plan que Dios quiere, que nos empapemos, que nos empapemos de la palabra de Dios. Y lo primero que empiezo a hacer, este capítulo tan largo, que es un cántico, tiene varios grupos de ideas que está metiendo aquí Moisés en nuestra cabeza. Además de llamar la atención, primero, una descripción de quién es Dios. Dios se da a conocer. Eso en cinco o seis lugares de todo el cántico se describe a él mismo. Después de describirse, nos da la reacción que el pueblo ha tenido cuando Dios ha actuado. Y es una desobediencia. Y esa desobediencia ha producido una reacción de parte de Dios. Y la reacción de parte de Dios es, ¿qué creen? Juicio. Condenación. Sentencia. Pero, no va solo, porque una de las otras cosas que voy a hablar aquí es que Dios es un Dios que redime. Se salva. Así como lo hizo con Egipto, así no va a ser con su pueblo. Entonces, descripción de Dios, darse a conocer, el problema de los hombres, lo que hacemos con la información que recibimos de Dios, la reacción de Dios a nuestras acciones malas, la sentencia de Dios, pero finalmente la redención. A pesar de todo eso, él nos va a salvar. ¿Cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer? El poder tremendo de Dios se vuelve a necesitar. Por eso, el versículo 3 dice, Porque yo proclamo el nombre de Jehová, el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios. La roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Qué manera de exaltar quién es Dios para nosotros. Y me encanta que uso una descripción que usa una barbaridad de veces en la Biblia. Roca. 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 ¿Verdad? Qué maravilla que diga eso de, ojalá y fuésemos, y entendiésemos. Pero en el versículo 37, la roca en que buscaban refugio. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa roca? Eso es lo que hay que buscar. Unificar sobre la roca. A Pedro le dijo, tú eres Simón, tú eres Pedro, sobre esta roca. La roca de que Jesús es el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador. El que te saca del mundo del pecado y te lleva a la vida eterna. Para que pongas sus metas a donde debes de ponernas. Eres la roca en que te puedes apoyar. Él, como dice en el 31, capítulo 31, no te dejará, no te desamparará. Él irá enfrente de ti a todas las batallas y vencerá a tu enemigo. Lo vencerá. El enemigo te tiene miedo, no a ti, pero a la roca en que le estás apoyado. Apóyate en esa roca. De eso se trata. Esa es la descripción más bonita que yo puedo pensar. Esa piedra angular. Y nosotros, como piedras vivas, somos edificados. Montados sobre esa piedra angular. Sobre esa roca. Fuerte. Esa roca que nos lleva de victoria en victoria. Esa es la que vale. Eso es lo que tenemos que entender, queridos. ¿Ok? Versículo 6 dice, así pagan ustedes al Señor, o pueblo insensato e ignorante. Fíjate la descripción de nosotros. ¿Qué dice de nosotros? Pueblo insensato e ignorante. No es tu padre el que te compró. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días pasados. Presta atención. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber. ¿Y quién es mi padre? Dios. Necesito ser hijo de Dios. Para preguntar al verdadero padre. Si me preguntan a mí como padre. No, yo soy un tonto. ¿Qué consejo les puedo dar a los hijos? El consejo que les puedo dar es la palabra del verdadero padre. Los suyos no lo recibieron, mas todos los que lo recibieron les dio potestad de hacer hechos hijos de Dios. A tus ancianos y ellos que te lo dirán. Cuando el altísimo dio a las naciones su herencia. Cuando separó los hijos del hombre. Fijó los límites de los pueblos según el número de los iranitas. La porción del señor es su pueblo. La porción siempre quiere decir la atención está prestada ahí. Él nos santifica, nos busca, nos hace. Y nos hace dependientes de él, pero también receptores, herederos, la herencia, la vista. Hay que ponerla donde está. Cuando eres joven, no tienes tu vista puesta en el cielo. Fíjate lo que estás diciendo, fíjate lo que estás buscando. Nosotros en este momento. El café es muy lindo, es maravilloso, es buenísimo y le agradecemos a Dios. Pero si fuera vida eterna café. Hay que decir vida eterna. No hay nada que se debe de poner en medio de nosotros y nuestra meta, la vida eterna. De ir adelante, habla de toda la insensatez del pueblo, todo el pecado del pueblo. Todo lo que anda haciendo mal. La forma que deshace todo lo que Dios ha hecho. Se engorda, da dos cosas contrarios. ¿Verdad? Le da de patadas a Dios. Abandona a Dios. Desprecia. Versículo 15. Y despreció a la roca de su salvación. Despreció a la roca de su salvación. Hasta ahí llega nuestro pecado. Y despreciar simplemente significa lo que dice. Dejar de apreciar. Apreciar menos que otra cosa. ¿Qué aprecias más en tu vida? Ay, pues mis hijos. Ay, pues mi esposa. Ay, pues mi madre. Soy buen muchacho. En eso me dedico. ¿Por qué no decir, mi roca? ¿Quién es tu roca? Él es nuestra roca de salvación. Él es la roca. No nos olvidemos de la roca. Porque Él se enoja a Dios por eso. No nos olvidemos de la roca. Segundito, nada más. Salmo 18. Dice la palabra. Yo te amo, Señor. Fortaleza mía. Te amo, Jehová. Fortaleza mía. Jehová es mi roca. Mi baluarte. Mi libertador. Mi Dios. Mi roca en quien me refugio. Mi escudo. Y el poder de mi salvación. Mi altura expugnable. Invoco a Jehová que es digno de ser alabado. Y soy salvo de mis enemigos. Cuando me daré cuenta. Que cada día debo estar dándole gracias a Dios. Por mi roca. Por mi salvación. Por mi redención. Le sigue hablando Dios. Diciéndole. Por ejemplo, en el versículo 20. Esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa. Hijos en los cuales no hay fidelidad. Han provocado a celo. Con lo que no es de Dios. Me han irritado. Con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos. Con los que no son un pueblo. Los irritaré. Con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira. Que quema hasta las profundidades del cielo. O hace enojo. Porque tanto hizo por nosotros. Tanto nos está haciendo el esfuerzo. Por llevarnos en esa batalla. Hasta murió en la cruz por nosotros. Para que pudiésemos llegar a esa vida eterna. Para que pudiéramos recibir ese perdón. Pero a pesar de eso. Dios es un Dios. Que le duele dar castigo. Fue el capítulo 2. Versículo 19. Versículo 36. Porque el Señor. Porque Jehová vindicará a su pueblo. Y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que su fuerza se ha ido. Y que nadie queda ni siervo ni libre. Entonces él dirá. ¿Dónde están sus dioses? ¿Dónde está la roca en que buscaban refugio? Y comían la gracia de sus sacrificios. La gracia de sus sacrificios. Y comían el vino de su vivación. Que se levanten y ayuden. Las rocas en quien han creído. ¿En qué te pueden ayudar? Que sean ellos tu refugio. Y aquí está. Vean ahora. Yo. Yo soy. Jehová. El Señor. Y fuera de mí. No hay Dios. Lo hago morir. Lo hago vivir. Él es el autor. Yo hiero. Y yo sal. Y no hay quien pueda librar de mí más. Si se olvidará uno. Yo iré. De ti. Si estás. Apoyado. En la roca. Ciertamente. Alzo a los cielos mi mano. Y digo. Como que vivo yo para siempre. Cuando ofire mi espada flameante. Mi mano empuñe en la justicia. Me vengaré de mis adversarios. Y daré el pago a los que me aburrecen. Embragaré mis flechas con sangre. Mi espada se hartará de carne. Mi sangre de muertos y cautivos. Dios es un Dios severo y bueno. La bondad y la severidad de Dios. Quiero estar de su lado. No en contra de él. Porque mira lo que él puede hacer. Tan sencillo. Lo puede hacer en un momento. En un minuto. En un momento dado. De los jefes de larga cabellera del enemigo. Entonces. Regoncíjense naciones con su pueblo. Porque él vengará la sangre de sus servos. Le hará venganza sobre sus adversarios. Y a la expiación por su tierra. Y sus pueblos. Versículo 44. Entonces llegó Moisés. Y habló todas las palabras de ese cántico. Oídos del pueblo. Él con Josué, hijo de Lúm. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas cosas. Y sus palabras a todo Israel. Les dijo. Fijen en su corazón. Todas las palabras. Con que les advierto hoy. Hoy. Ordenarán a sus hijos. Que obedezcan cuidadosamente. Todas las palabras de esta ley. Porque no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente es su vida. En aquel mismo día. Jehová le dijo a Moisés. Sube estos montes. Que mostró lo que no iba a recibir. Y él no iba a poder pasar. Porque. ¿Por qué? Fue un momento en que él decidió no glorificar a Dios. Si no vas a pasar. Porque no me santificaron. En medio. De los israelitas. De Aarón. De Moisés. Pudieron pasar a la tierra como tierra. La vieron de lejos. Por eso. ¿Por qué no? ¿Valdrá la pena glorificar a Dios? ¿Valdrá la pena hacerlo? ¿Valdrá la pena escucharlo? Jesús después de haber lavado los pies de los discípulos. Les dijo un mandamiento nuevo. Os doy. Se me hizo unos a otros. Como yo. Os he amado. ¿Y cómo nos amó Jehová? Le mandó a su Hijo un higiene de las buenas nuevas. Para que todo aquel que en él creyera no se pierda. Las tenga vida eterna. Pongamos nuestra meta. Confiemos en nuestra ropa. Porque él es nuestra salvación. Él es nuestra redención. Él es nuestro creador. Él sabe lo mejor para nosotros. Confiemos en él. Esa es la fe que Dios necesita que nosotros tengamos. Dios lo ofrece gratuitamente. Presten atención. En esto conocerán. Le dijo Jesús a los discípulos. Si se van a unos a otros. Que todos sois mis discípulos. ¿La gente conoce que somos discípulos? Sigámonos amándonos. Fielmente. Con el amor de Dios unos a otros. Deseando ayudarnos unos a otros. Con el poder de Dios. Con el poder de la ropa. De llegar a la vida eterna. Con esa misma meta. Esa misma visión hacia donde debemos que estar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Padre. Nosotros. Es la salvación. Es la salvación. Y las obras que tú has puesto. Preparado de antemano. Para que andemos en ellas. Ayúdenos a confiar en que lo podemos lograr. No solamente tener esperanza. Sino fe. Es certeza. De que tú eres poderoso para llevarnos ahí. Y para hacer que nosotros te glorifiquemos con nuestras obras. Que no sean de nosotros sino de las obras tuyas. Perdónanos Padre. Más perdón es lo que más necesitamos. Gracias por tu Hijo Jesús. Por haberlo enviado. Por habernos hecho entender. Un poco más cerca de cómo tú eres en realidad. Ayúdenos a poner la mirada siempre en ti y en tu Hijo. En tú que eres la ropa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias Lolo. A mí se me acabó de caer el internet. Gracias.